Ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, es decir, que no sea cada dos meses, sino que sea mensual la entregue. La misma cantidad. Y si podemos, quincenal. Y también, sobre este mismo derecho a la pensión, comentarles que a partir de enero hay un aumento del 25%. En promedio, van a ser como 6 mil pesos bimestrales. A partir de enero, si es una pareja de adultos mayores ya, van a tener cuando menos para sus alimentos, para lo básico. Porque esa es la justicia. Felicito a Obrador, por eso. Felicidades, amigo. Sí. Ajá. Yo le digo a mi abuelito. Ajá. Porque ni mi abuelito me regaló eso. Imagínense. Obrador, gracias infinitas por ayudar a los ancianos. Gracias por apoyarnos. Por favor, no nos dejes, Obrador, porque qué sería nuestra vida sin ti. No nos dejes, te vamos a seguir toda la vida. Te respeto, te quiero, te amo. Bendecido serás con tu familia y con tu mujer tan preparada que tienes. Te lo pido, Obrador. En nombre de todos los ancianos. ¿Qué va a ser de todos los ancianos si tú nos desamparas? Tú eres lo mejor, el mejor presidente del mundo y el mejor presidente que hemos tenido. No ha habido otro porque todos han sido corruptos y ladrones. Y tú les has puesto el ejemplo que eres un ser lleno de luz, de bondad y de amor para tu pueblo. Te queremos, Obrador. Te queremos. Y si yo mi vida la pudiera dar por ti, la daba. Porque eres un buen presidente. Gracias por apoyarnos. Miren, este es nuestro quinto. Nunca habíamos tenido un presidente como usted. Que no hubiera a pie, que no hubiera empolvado. Miren, aquí están estos viejitos. Es el presidente. Más para que mire usted, señor presidente. Más para que mire usted, señor presidente. Más para que mire usted, señor presidente. Ayúdenos, por favor. A eso vengo. ¿Lo dices? A eso vengo ahora. A eso vengo. Voy a dar la orden para eso. Van a continuar todos los programas de bienestar. Todos. Ayer hablaba yo que tengo ya pensado enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para ajustar, porque ya lo logramos, de que el programa de adultos mayores esté en la Constitución. Es decir, sea un derecho constitucional. Y ya está. Pero, como antes era a partir de los 68 y ahora ya es a partir de los 65, antes de que yo me vaya, vamos a hacer la modificación para que quede de 65 en adelante. Y también, sobre este mismo derecho a la pensión, comentarles que a partir de enero hay un aumento del 25 por ciento. En promedio van a ser como 6 mil pesos bimestrales a partir de enero. Si es una pareja de adultos mayores, ya van a tener cuando menos para sus alimentos, para lo básico. Y ya vamos a estar todos muy felices, porque esa es la justicia. Y otra cosa que estaba yo platicando con Ariadna. Y aquí está Juan Pablo. Ariadna, a ver si te pones de pie de favor, es la encargada de los programas de bienestar, de adultos mayores. Y Juan Pablo es subsecretario de Hacienda, es el que maneja el presupuesto. Ese joven es muy importante. Entonces, ya estamos buscando un acuerdo y si podemos, quincenal. Porque ya se tienen los bancos del bienestar. Ya están las sucursales del Banco del Bienestar. Aquí en Tecama, cuatro sucursales del Banco del Bienestar. Para que ahí vayan con su tarjeta y saquen lo que por derecho les corresponde. ¡Sin intermediarios! Con la tarjeta, quita el general Loza, que es el coordinador, el jefe de los ingenieros militares que nos ayudan en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. ¡Gracias!